La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de tomar posesión y llegar a Palacio Nacional como presidenta de México, ya está planeando iniciar con las licitaciones de las nuevas líneas de trenes que conectarán a México en este nuevo sexenio. Hoy, a través de su conferencia de prensa, informó que durante su gestión tiene planeada la creación de tres líneas ferrocarrileras a lo largo de la República, con el objetivo de impulsar la conectividad en todo el país y la generación de nuevos empleos. La primera línea del tren de pasajeros iniciará su recorrido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llegará a Pachuca. El segundo tren de pasajeros busca dar inicios en la Ciudad de México, pasar por Querétaro y finalizar su recorrido en Guadalajara. La tercera línea férrea, parte de San Luis Potosí, tendrá una parada en Monterrey y llegará a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos megaproyectos iniciarán con tiempo, para que las obras sean concluidas y puestas en operación, cuando concluya su sexenio. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado una recomendación a la nueva presidenta de México, para que no se olvide del sur, ya que es necesario que en esta parte del país se sigan construyendo obras que detonen la economía del sur-sureste mexicano. Ante este tenor, vemos claramente que la nueva presidenta de México da continuidad a la cuarta transformación que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que la doctora Claudia Sheinbaum ya arrancó con las primeras líneas férreas, y más tarde así lo confirmó la nueva presidenta de México, a través de su conferencia. Veamos. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Iparcel de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Presidente, la virtual presidenta electa dijo antier que le dará continuidad al proyecto de los trenes de pasajeros. Ella habla de tres mil kilómetros de red ferroviaria, y bueno, habla de esta ruta de Guadalajara, Nogales, Mexicali, y no que abarcaría a Sonora, Baja California, los estados que represento. Le quiero preguntar si ya están los proyectos ejecutivos de estas redes ferroviarias, y cómo se eligieron los recorridos. Bueno, ella, la presidenta electa, nuestra compañera, amiga. Respetada, Claudia Shein, decide hacer los trenes de pasajeros como era antes, hacia el norte, o sea, las líneas hacia el norte. Ya nosotros hicimos el del Istmo y el del sureste, que se amplió, y ahora es el Tren Maya. Ya se han hecho otros trenes. Por ejemplo, aquí, se está haciendo el tren del aeropuerto, Felipe Ángeles, hasta Buenavista. Claro, es el tramo del Aifa a Lechería, y se une con Buenavista, y se va a hacer 40, 45 minutos desde el Aifa hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Lo mismo el tren insurgente, el insurgente, que es de Toluca a la Ciudad de México. Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre, hasta la estación Santa Fe, porque de Santa Fe a Tacubaya, a observatorios, hemos tenido algunas dificultades, también por cuestiones políticas, y es compleja la obra, es bastante compleja. Lleva puentes atirantados, pero es una obra de ingeniería también importantísima. Entonces, ese también se va a terminar hasta Santa Fe, y yo espero que a Tacubaya, no, pasando Vasco de Quiroga, a observatorio, perdón, va a estar, yo creo que en diciembre, a más tardar, y ya se termina con el tren, ya se está trabajando, vamos este fin de semana a hacer una supervisión con la presidenta electa, precisamente. Entonces, ella decide de México hacia el norte, y son dos o tres líneas. Una es la del Pacífico, que es a Guadalajara, que es Michoacán, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y Baja California. Sí, es Mexicali, y Nogales en Sonora. Esa es… A ver, si no pones un… Yo creo que debe de haber algún plano de las líneas, el tren. Entonces, ella tiene pensado utilizar el mismo derecho de vía de los trenes de carga. ¿No lo explicó ayer? Antier habló de eso. Sí, sobre eso. Pero ya están los proyectos ejecutivos, a usted le presentaron algún proyecto de… Sí, ella me presentó un esquema general. Vamos a hablar de anteproyecto. Pero ya tiene muy clara la idea de que para terminar, porque va a ser el doble de lo que nosotros hicimos, tiene que comenzar ya, para que le alcance el tiempo. Ajá. Entonces, esta… Es Nogales y allá está. Mexicali, Tijuana, ¿no? Bueno, esta línea, sí, así es, la del Pacífico, está pensando, ya existe el derecho de vía. En las concesiones que se dio a las empresas de carga, se habla de que si el Estado va a usar las líneas con propósito de crear los trenes de pasajeros, el Estado tiene el derecho de hacerlo. Puede utilizar las líneas y además tiene el mandato para organizar o planear el movimiento de los trenes. O sea, qué tren va primero, qué tren va segundo y se habla de darle preferencia a los trenes de pasajeros. Entonces, nosotros, ella lo sabe, hicimos, por ejemplo, en el caso del tramo de Mérida a Cancún. Se tenía un derecho de vía que se le había concesionado a Ica, creo que de 45 metros, 48 metros, de derecho de vía y ellos construyeron una autopista, la autopista de Mérida a Cancún. Entonces, se llevó a un acuerdo con ellos, ellos reacomodaron su autopista, les alcanzó para hacer cuatro carriles de autopista y dos vías eléctricas para el tren Máish en el mismo derecho de vía. Lo que hicieron fue acomodar las vías para el tren de pasajeros y la autopista. Esto mismo se está haciendo en el tren de el AIFA del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que tiene esa vía mucho tráfico de tren de pasajero, digo, de carga, mucho. Entonces, lo que se está haciendo es acomodando la vía de carga con los laderos que se llaman, se les llama, y se está construyendo la vía nueva para el tren de pasajeros en el mismo derecho de vía. Entonces, si se tiene todo el derecho de vía, se puede. En el caso de Mérida a Cancún, lo más que se requiere, porque se tiene que confinar la vía, las dos vías, confinar es poner malla o muros confinar completamente para que desde luego no haya ningún tipo de accidente de animales, personas, nada, es confinado y en este caso ella quiere confinarlo con muro por completo. Entonces, las dos vías electrificadas se pueden colocar en 12 metros, pero para tener espacio 15 y los derechos de vía son del doble por lo general, pasan de 30, 40 metros. Entonces, si no están invadidos, va a haber partes donde no va a haber problema, hay otros en donde ya hay invasión, hay que hacer trabajo con la gente, reacomodos, pero lo que ella está pensando que se me hace muy bien, genial, nada más lo único que le digo es que no se olvide y dice que no se va a olvidar del sur, sureste, porque ahorita ya va a ser todo norte, lo que quiere es que si aquí está Tepic, pues por aquí debe estar, este, este es Tepic y aquí está Mazatlán, ¿no? ¿sí? Va a empezar, va a abrir frentes, Tepic, Mazatlán, Mazatlán, Culiacán o Mochis, digo, Culiacán, Mochis, Mochis, Hermosillo, Hermosillo, ¿qué será? ¿cómo se llama el dirigente que me daría muchísimo gusto que se reactivara esa estación que quedó abandonada? Benjamín Gil, que cuando quitaron los trenes quedaron los pueblos abandonados. Entonces, va a ir abriendo frentes y ¿qué va a significar esto? Trabajo, mucho trabajo. pero lo mismo para el norte de la línea para San Luis, para Nuevo León, para Nuevo Laredo y la de Juárez, Chihuahua. No, sí, es muy buena la presidenta, porque esto va a significar muchísimos empleos. además, ya hay más experiencia en ingeniería ferroviaria, ya las empresas que trabajaron en Tren Maya, que trabajaron en el Istmo, pues ya tienen toda la experiencia. Van a venir, creo que el lunes próximo, unos estudiantes, no sé si este lunes o el otro, que es la primera generación del Politécnico de Ingenieros Ferroviarios, que es algo extraordinario, que se creó. Y pues hay muchos técnicos jóvenes, ¿no? Ahora que se mandaron a formar a Europa, a España, a los conductores de los trenes, son tan buenos, tan buenos, tan buenos, por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros paisanos, compatriotas. Ya los querían contratar allá, porque no hay conductores para Europa. y no, ahí están y son muy buenos, mucho muy buenos. Entonces, todo esto pues va a significar desarrollo. presidente, le ha comentado con cuál línea empezaría, con cuál ruta. Tengo entendido que va a empezar en las dos o tres al mismo tiempo. Es que si no es así también no se termina, es que son más de tres mil kilómetros. Entonces, tiene que abrir frentes, tienen que licitar, eso sí escuché que lo dijo, que quiere licitar desde este año para definir las empresas y también va a apoyarse a los ingenieros militares, que eso es una garantía. Miren, estamos estudiando estos trenes, por supuesto, hacia el sur faltan dos conexiones del interoceánico, que es a Paraíso Dos Bocas, con la refinería, y a Puerto Progreso. Y además falta el tren de carga, del tren maya, que va por las mismas vías, pero requiere todavía infraestructura, como por ejemplo, patios intermodales y estaciones especiales para la carga. Entonces, estamos trabajando en esa parte del tren maya, y en el caso de trenes de pasajeros, por supuesto, en su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al tren maya hacia el norte. En su momento también estamos estudiando la conexión hacia Veracruz para que ya se conecte a través de Coatzacoalcos incluso con el tren maya. pero en este momento estamos estudiando este chiquitito ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad que es el Aifa Pachuca que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía el presidente va a inaugurar el Buenavista Aifa y nosotros vamos a hacer Aifa Pachuca y nosotros vamos a hacer a ver si le dan al siguiente Ciudad de México Guadalajara no se ve muy bien no a ver pásame tu computadora para que lo pueda ver yo con mayor detalle aquí no se ve no tiene no se puede dar más resolución esta pantalla no verdad se los pasamos de todas maneras a ustedes pero bueno sería el México Querétaro Guadalajara eso conectaría en su momento espero que nos dé tiempo a nosotros también hacia Nogales por el Pacífico esa es una una de las vías que vamos a hacer México Guadalajara pasando por Querétaro y después a ver pasa la siguiente anda que está con más detalle entonces en México Guadalajara entonces sería México Guadalajara por supuesto pasando por Querétaro pasale a la siguiente obviamente pasa Guanajuato adelante este es el Aifa Pachuca son 150 kilómetros pero eso es completo y después ahora sí el siguiente el siguiente este si es el vamos a quedarnos aquí el Ciudad de México Nuevo Laredo entonces se incluiría San Luis Potosí Querétaro evidentemente San Luis Potosí Monterrey y de ahí a Tamaulipas Nuevo Laredo estamos hablando de alrededor de 1143 kilómetros entonces ya estamos estudiando lo primero que es el derecho de vía tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios porque la idea es ellos se quedan con su concesión de carga pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros o como se está haciendo el de la IFA es otra opción es decir el de México AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías no dejarlos de carga paralelo a los de pasajeros sería más costo pero de todas maneras le daría la posibilidad de ser de ser un tren confinado que pueda ser hasta 160 kilómetros por hora tipo el tren maya y que pueda llegar a Nuevo Laredo y no solo es México Nuevo Laredo sino que va pasando tiene la posibilidad de la interconexión para el desarrollo regional de las distintas áreas de tal manera que en cada nodo en cada estación que ya estamos estudiando dónde debería estar cada estación pues haya un desarrollo también vinculado con el centro del país nuestro objetivo es que el análisis del derecho de vía lo podamos tener antes de entrar al gobierno para que podamos hacer incluso las licitaciones la idea es que sea un esquema similar al tren maya donde participen ingenieros militares y empresas privadas ambos toda la vía está concesionada para carga recuerden que hace como un año año y medio el presidente mostró como en el decreto de concesión viene en la última parte que si los privados no desarrollan el tren de pasajeros el estado tiene la primicia o la preponderancia para desarrollar pues alrededor de cinco años cuatro o cinco años eso es lo que estamos estudiando el derecho de vía sino también en su caso adquirir el derecho de vía lo vamos a hacer no está digamos es una decisión que hemos tomado de hacer el México Nuevo Laredo y México Guadalajara y si nos da tiempo pues de Guadalajara nos continuamos hacia el pacífico hacia el norte sería de las obras principales el objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país manteniendo los trenes de carga por supuesto que tienen un potencial enorme la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada eso es lo que estamos trabajando los estudios de demanda por zona por ejemplo en México Querétaro es una demanda muy importante pero hay otras zonas específicas que tienen una demanda muy grande entonces evidentemente no es solo la demanda Ciudad de México Nuevo Laredo sino la demanda por cada uno de los tramos México Guadalajara también tiene una demanda muy grande existe el derecho de vía del tren de carga entonces la idea es si lo desarrolla todo el gobierno entonces quedaría el tren de carga con sus propias vías y el tren de pasajeros entonces el objetivo 160 kilómetros igual que el tren ese es ese es el objetivo imagínense lo que significaría la construcción de tren no solamente la construcción de la vía en términos de empleo sino la construcción de trenes y el objetivo es que los trenes se construyan en México en Sagún pero probablemente también se requeriría de otras empresas que construyeran trenes por ejemplo CAF tiene un no en el Estado de México creo que es en Huehuetoca que tiene Querétaro tiene la empresa china CSRC pero CAF tiene un centro de armado distinto al que es en Ciudad Sagún que ese sí es completo pero eso implicaría pues desarrollo nacional de los trenes ingenieros ferroviarios que ya está en desarrollo y además pues todo el impacto en términos de empleo y de desarrollo regional hacia el norte sí trenes eléctricos sí una parte sería ingenieros militares que nos ayudan siempre mucho y por otro lado la licitación a empresas para que participe entonces como verán pues Jesús Estefa tiene bastante trabajo en este momento porque además de estar cerrando las obras como secretario de obras del gobierno de la ciudad pues ya está iniciando este trabajo con un equipo de trabajo y la verdad es que esto junto con lo que presentamos ayer para los empresarios que significan los polos de desarrollo de bienestar que significan nuevas empresas pues tiene un potencial enorme trenes de carga vinculados con la conectividad trenes de pasajeros y el desarrollo regional entonces hoy lo mencionó una parte el presidente en la en la mañanera por eso lo mencionamos entonces y el objetivo si podemos que también lo estamos estudiando pues es irnos por el pacífico también hacia el norte eso ya serían los más de tres mil kilómetros el insurgente vamos a ver probablemente se quede hasta sí lo conocemos bien ese tren porque nos tocó en la ciudad de méxico recuerden que ese tren tuvo muchos problemas administrativos muchísimos se licitó de una manera cambiaron el proyecto ejecutivo quedó una empresa su empresa quedó mal y finalmente se asignó a otras empresas cerca de 12 empresas están trabajando y ya tocaría probablemente el Santa Fe Observatorio inaugurarlo para nosotros un saludo